¡Suscríbete! Buenos días, gente de Filomeno Mata. No es por desprestigiar ni nada por el estilo, pero ya desde hace dos, tres días que pues tiene una falla acá en la luz eléctrica en el pueblo de Filomeno Mata. Pues no tenemos luz en algunas zonas del pueblo, más que nada por la 16 de septiembre, pues vemos que la gente, la gente del ayuntamiento de Jopala, Puebla, son los que vienen y están haciendo esos arreglos. Pues porque la verdad, quién sabe por qué se deberá que, pues ahorita, pues no sé, el ayuntamiento, pues no sé, no le da importancia o cuál será, es este, pues cuál será el propósito. No sabemos por qué no, no asume su responsabilidad en los servicios públicos, ¿verdad? Ok, pues vemos en estos momentos que la gente de Jopala, Puebla, pues es la que este, la que vino, vino a hacer esos servicios. Y lamentablemente, pues a estas alturas, pues, esos son los, es lo que está aconteciendo en este momento. Y saludando a todos, a todos nuestros seguidores, aquí como Carlos Francisco Santiago, pues ahí estamos, ahí estamos con esto. Tengo derecho a grabar. Mira, ahorita, ahorita, en estos momentos, viene el policía municipal a decir que... No, 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 no me toquen, no me toquen, no, no, no me toquen, no me toquen, no me toquen, no, en estos momentos me están llevando al... No, 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 no está haciendo nada malo y, y tengo... No, 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 no